Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar con otro vocablo de lo que algunos llaman la necesidad de tener un estado poderoso que nos dé todo, que nos haga felices, que nos encumbe en el desarrollo. Tener desde este déficit de estado un estado que nos dé bienestar. A continuación vamos a conversar sobre esas ideas y sobre esas ideas espero que quede muy claro que del estado peruano en las actuales circunstancias no hay mucho que esperar. Gran error es seguir esperando que llegue un estado de bienestar a un país que en realidad parece no querer. En toda esta disyuntiva hacia dónde va el Perú y hacia dónde quiere ir y yo asumo que todos los peruanos queremos vivir en un país feliz, rico, pujante, que le dé una oportunidad de vida a todos nuestros amigos y parientes. Quizá la mejor frase que se me podría ocurrir para entender lo que nos ha pasado en los últimos 70 años es que buscando un estado de bienestar encontramos un estado de malestar. A continuación les quiero explicar por qué y por qué es fundamental y cómo se quiebra un estado que en lugar de traer bienestar trae malestar a todos los peruanos. Los hechos, señores televidentes del Montonero, resultan irrefutables. En sus 203 años de existencia, el de haber cumplido el sueño de los que tomaron de España el territorio peruano. Me resisto a llamarlos libertadores. Los españoles salieron corriendo. Todavía el grueso de la población espera que el estado peruano lidere nuestro progreso. Un situación tan infundada como incorrecta. Muchos con formación ideológica de izquierda, deformada desde el jardín de la infancia, desde su casa muchas veces, todavía esperan o un velasco. Y todos destruyeron el país y que éste lidere nuestro desarrollo económico. Y por eso vale la pena tener en cuenta que el concepto detrás de esta esperanza ilusa implica la existencia de un estado, es decir, de reglas y de burócratas que nos brinde pasivamente un mayor bienestar. El problema buscando esa idea es que nacimos pobres con un producto por persona equivalente a algo menos del 30% del producto norteamericano, según Agnes Madison, y ahora llegamos al 8 o 9% del producto norteamericano. Todo empezó cuando un dictador se portó mal con sus acreedores y se convirtió por cerca de 20 años el dictador de varios países latinoamericanos. Me refiero a Simón Bolívar. En un estado de bienestar, nótese, la política económica se desarrolla dentro de la perspectiva de un estado no opresor, con bajísima corrupción, porque no es opresor, y con alta eficacia burocrática, justo porque no es un opresor, y por eso cumple la ley. En un estado de bienestar tan soñado por tantos peruanos, el gobierno asume la responsabilidad de garantizar seguridad social, infraestructura, seguridad económica a la población, pensiones, atención médica, educación. Pero todos estos, todos estos, son juguetes caros para un país pobre. La esencia de un estado de bienestar que funcione es una altísima libertad económica y política. Algo que hoy es medible bajo estándares globales. Ser libre no es una cuestión de cantar el himno nacional, sino de asegurarse que se respete la propiedad privada, que se respeten los derechos civiles, que haya estabilidad macroeconómica, que haya libertades políticas, que los juicios no sean tan escandalosos como para que todo el mundo termine en el tribunal constitucional. Y también aquí tenemos a otro dictador, quizá el más sonado inventor del estado de malestar. En las naciones latinoamericanas, en cambio, se aplica otra visión del estado de bienestar, algo opresor y esencialmente populista. Ambiente donde el gobernante marxistoide, en esencia, lo controla todo, quiere fijar precios como Kamala Harris, y busca comprar las protestas de los ciudadanos, reduciendo riesgos del desorden social, con subsidios al estilo chavista, mientras sale. Y trae inestabilidad política porque su manejo económico es torpe por naturaleza. Todo esto bajo un ambiente de rampantes, corrupción e ineficacia burocrática, y por supuesto, incumplimiento de la ley y tolerancia a cierta violencia ideológica miga. Veamos la enorme diferencia entre Perú y Finlandia. Los dos quieren aplicar un estado de bienestar, ellos tienen índices de libertad económica y política que nosotros soñamos, y nosotros y los demás países latinoamericanos somos naciones horriblemente oprimidas y nos quedamos calladitos. Todos los aspirantes a dictadores en este país buscan fundamentalmente lo mismo. Así, por ejemplo, la política fiscal en la región se construye sobre los vocablos abuso, populismo e inefectividad que vemos a diario. Nuestra gente se queja de no tener estado justamente por tener un estado superhabitario de malestar. Un estado de bienestar fracasado tiene por esencia la opresión política y económica. Tengo que darles la noticia. El país nunca sofró un estado de bienestar. Lo único que tuvimos ha sido y es un estado de bienestar no opresor. ¿Cómo se quiebra esto? Simplemente respetando las libertades políticas y económicas de nuestra gente a niveles que hasta tenemos miedo a hacer, a niveles que nunca hemos visto. Y esto implica el tránsito del malestar actual a un bienestar futuro que nuestros candidatos ni siquiera sospechan. Sí, estimado televidente del Montonero, en el Perú hay superávit de estado, pero del otro. Superávit de estado de malestar. Y todos debemos saber cómo se cambia esto. ¿Cómo se construye un estado de bienestar de la verdad al estilo nórdico? Pues simplemente respetándolo a usted, a su familia, a sus negocios. Alta libertad política, alta libertad económica, no retóricas, reflejados en los indicadores que las miden, que publican instituciones serias como Freedom House o la Fundación Heritage. Dicho esto, sabiendo que hay un camino de salida para el malestar que nos ha llevado el Estado peruano en estos últimos 70 años, también esta vez les deseo un espléndido día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!